Lo primero que me voy a presentar, soy Ángel Bailo, trabajo en OSLUF, que es la oficina de software libre de la Universidad de Zaragoza, que es una parte del SICUZ, el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, y que tiene como objetivo la OSLUF la promoción y difusión del uso del software libre. El software libre es un conjunto de herramientas, sobre todo informáticas, que están incluidas dentro de lo que llamaríamos filosofía del pensamiento libre y que queremos que se extienda como herramienta de uso porque pensamos que es bueno para la sociedad en general. Queremos también proveer herramientas de trabajo a todos los usuarios. Herramientas de trabajo para la oficina y para tu casa. En tu casa también te va a servir. Estos son los objetivos de la OSLUF, más o menos un poco por encima, y dentro de estos objetivos, para desarrollarlos, pues hemos desarrollado este curso, hemos presentado este curso, el curso online de Linux desde cero, que tiene como objetivo difundir el uso de Linux en concreto como sistema operativo para vuestros dispositivos, en concreto ordenadores, PCs, pueden ser nuevos, pueden ser antiguos, vamos a ver que hay muchas posibilidades, y lo vamos a intentar hacer lo más sencillo y atractivo posible. El mundo Linux parece que da un poco de miedo porque es para frikis, para informáticos, para personas muy metidas en este mundo, y lo que queremos mostrar es que no hace falta, que se puede utilizar muy sencillamente, que es una herramienta que os puede servir perfectamente para vuestra casa, para vuestro trabajo, y que se maneja muy sencillo, es muy visual, y en general no hace falta meterse en la consola y teclear comandos raros. Vamos a intentar teclear lo menos posible y trabajar lo más posible con la interfaz gráfica. Entonces, el objetivo de esta primera sesión va a ser, primero, ser capaces de crear un pen USB que sea autoarrancable para que lo podáis introducir en un ordenador y instalar en ese ordenador el sistema operativo Linux, el que escojáis. Y como segundo objetivo va a ser crear una máquina virtual en la que vamos a instalar un Linux y vamos a hacer en ella todo lo que es el curso. Entonces, por un lado, crear el USB y por el otro, crear una máquina virtual con un Linux. Uno, también os aviso, esta es la sesión más difícil y compleja de todas las sesiones de todo el curso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas que normalmente no se hacen. Es decir, tú en tu ordenador normalmente no instalas un sistema operativo nuevo y no creas máquinas virtuales nuevas. Eso es una cosa que normalmente no se hace. Y como es una cosa bastante técnica, pues lo voy a intentar simplificar lo más posible y que salgáis de aquí sabiendo hacerlo. Veréis que no es tan complicado. El primer problema y ventaja o ventaja de Linux es que tiene muchas distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Las distribuciones son personalizaciones que alguien ha hecho de este sistema operativo. Estas personalizaciones tienen un nombre. Conoceréis muchas. Conoceréis Ubuntu, conoceréis Debian, conoceréis Linux Mint. Hay muchas. Fedora, Red Hat, muchísimas. Y una de las dificultades primeras es escoger una distribución. Bueno, podéis leer infinidad de artículos o lo que deseéis. Yo en concreto, voy a compartir mi pantalla. Quiero que veáis que sí que es difícil porque si os enseño esta imagen que tengo aquí, estos son el mapa de las distribuciones, muchísimas distribuciones que hay de Linux. Entonces, podemos decir que hay tres ramas principales, Red Hat, Slackware y Debian que está aquí. Nos vamos a centrar en la de Debian que es la más destinada a usuarios, aunque no es así, pero bueno, en la que más los usuarios se van a sentir cómodos. Y aquí podéis encontrar infinidad, muchísimas distribuciones que han nacido de Debian y que podemos seleccionar. Una forma de seleccionarla sería entrando en la página distrowatch.com, que es esta de aquí, y en la que tenemos información sobre infinidad de distribuciones, muchísimas. Tenéis información sobre ella y si en el buscador, por ejemplo, introducís una, la que yo he seleccionado, Ubuntu, vais a tener cantidad de información sobre ella, lo que es, en qué está basado, el tipo de distribución, muchísimas cosas. Bueno, ¿por qué he escogido Ubuntu? Bueno, pues porque Ubuntu es una de las distribuciones Linux más utilizadas, sobre todo en entorno casero, y porque es muy sencilla, muy visual, muy amigable, es compatible con infinidad de dispositivos, y en concreto selecciono Ubuntu porque la vamos a personalizar con un entorno de escritorio que es KDE, KDE Plasma es un entorno de escritorio. En Windows solo vamos a encontrar un entorno de escritorio, que es el propio Windows, pero en Linux, gracias a su gran variedad, a su personalización, podemos encontrar distintos entornos de escritorio. KDE, para mí, personalmente, es una elección mía, me parece el más completo, el más agradable, el más personalizable, y por eso vamos a trabajar con Ubuntu. Como os había dicho, bueno, no os lo había dicho, lo había publicado en la página web, era recomendable que descargarais Ubuntu, que llegarais a la sesión con Ubuntu descargado. Para descargar Ubuntu, tecleamos Ubuntu en un buscador, en la primera opción que nos aparece, kubuntu.org, entramos en Ubuntu, y vemos aquí su página web, que nos explican distintas cosas, pinchamos en la opción de Download, las descargas, y descargamos la primera. Pulsamos en este botón, 64 bits, Download, y aquí, con esto vamos a descargar la ISO, es decir, un archivo, que en este caso son 3,1 gigas, le dais a Aceptar, Aceptáis, y comenzará a descargar. Aquí está, ha comenzado mi descarga. Yo lo voy a parar, porque ya lo tengo descargado, pero para que veáis cómo se descarga. 64 bits. ¿Por qué? Pues porque es una arquitectura más moderna, y vamos a crear la máquina virtual con ella. Por otro lado, si nos da tiempo, vamos a instalar también una vieja conocida de Unizar, que es Gloof. Entonces, para descargar Gloof, tenéis que entrar en softlibre.unizar.es. Os lo voy a escribir en el chat, lo escribo en el chat, en el enlace. Y una vez aquí, en softlibre.unizar.es, vamos a ir al Mirror de Gloof, que es este botoncito de aquí, el Mirror de Gloof. Es una distribución que hemos creado nosotros. Vamos a pulsar en XFCE, porque la KDE todavía no la tenemos. El XFCE es un escritorio ligero, veréis que es mucho más ligero que el KDE, y pulsamos en Gloof 3.0 ISO, y descargáis este archivo también. Que se vaya descargando. Yo lo voy a parar, porque ya lo tengo descargado. Y con eso tendríamos las dos ISOs que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer, el primer objetivo era crear un USB arrancable para poder instalar Linux en un ordenador. Para ello, vamos a buscar en un buscador, Rufus. Voy a utilizar esta herramienta, hay muchas herramientas, para crear USB arrancables. Pero Rufus yo creo que es la más conocida, y simplemente lo ponéis en un buscador, Rufus, la primera opción, Rufus Creative Bootable USB. Pinchamos en él, nos explican un poco lo que hace Rufus, que es crear unidades USB fácilmente arrancables. Y tenemos varias opciones para descargar Rufus. Podéis descargar, yo utilizaría la portable. La portable quiere decir que ni siquiera se va a instalar en nuestro sistema. Va a descargar un archivo que no se va a instalar, se ejecutará, pero no se instalará. Lo descargamos, pinchamos en él, y se descarga. El Rufus portable, 3.17 portable, este enlace de aquí. Una vez se ha descargado, yo lo tengo en mi escritorio, es este archivo de aquí. Este es el que se acaba de descargar. Tengo mi ISO de Glut, y tengo mi ISO de Kubuntu. Estas tres son las herramientas que vamos a utilizar ahora. Bien, Rufus simplemente lo ejecutamos, doble clic, le digo que sí, le doy permiso para que haga cosas, me pide permiso para actualizar Rufus, le digo que no, no creo que se actualice. Y me arranca la interfaz de Rufus. No os lo había dicho, esto ha sido un fallo mío, deciros que necesitabais un pen, un pen USB que pudierais borrar, porque se van a borrar todos los datos. Si tenéis datos que no podéis borrar o que tenéis que haceros copia, no lo borréis, haceros la copia y ya está. Esto ya os digo, es muy sencillo, lo vais a ver ahora en un momento. Si no lo hacéis ahora, lo podéis hacer cuando terminemos, o mañana, o cuando veáis el vídeo. No pasa nada, lo que vamos a hacer es crear un pen. ¿Cómo se hace esto? He arrancado Rufus y necesita dos datos principales. Uno, ¿cuál es el dispositivo en el que voy a grabar? Le tengo que introducir un pen. Un pen. Vale, pues una vez lo he introducido, el sistema me lo detecta, Rufus me lo detecta y ve que tengo aquí un pen de 32 gigas. Vale, lo selecciono. En este caso Rufus ya me lo había seleccionado. Súper sencillo, que sea un pen, no lo instaléis en vuestro disco duro. La segunda cosa fundamental que necesitamos es el disco o imagen ISO. Vamos a seleccionar, a este botón de seleccionar, pincho en él. Yo mis imágenes las tengo en el escritorio. ISO. Aquí está mi archivo ISO Kubuntu. Lo selecciono, le digo abrir y ya lo tengo seleccionado. Vale. Ahora tengo una serie de preguntas que dijéramos que son un poco técnicas, pero que directamente nos las vamos a soltar. Pero las explico un pelín. Me va a pedir el esquema de partición, que es una cosa un poco técnica, es el tipo de partición que se va a encontrar en el disco. Las dos opciones son MBR y GPT. MBR es más antiguo, está pensado para ordenadores antiguos y GPT está pensado para ordenadores más modernos. Si seleccionáis MBR os va a funcionar siempre. Entonces lo hacemos con MBR. Nos va a pedir una etiqueta del volumen. Esta que es la etiqueta, el nombre que le va a dar al pen una vez esté grabado. Nos pregunta por un sistema de ficheros y lo vamos a dejar por defecto FAT32. El tamaño del clúster lo dejamos también, no tocamos nada. Entonces solo tocamos el dispositivo y seleccionamos la ISO. Y ya está, nada más. Le decimos empezar. Nos pregunta si lo queremos hacer como ISO o como DD. Le decimos el recomendado, como ISO. Ok. Nos dice que le falta un componente, pero que lo puede descargar. Le digo que sí. Que lo descargue. Y ahora me advierte de que todos los datos que estén en el pen van a ser eliminados. Como sé que en este pen lo puedo grabar porque no tengo nada que necesite, le doy a aceptar y me borrará todo e instalará la ISO. Le doy a aceptar y empieza a hacer su trabajo. Aquí nos indica del avance de esa grabación. Le costará unos minutos. Todo dependerá de lo rápido que sea vuestro ordenador y de si el USB es 2.0, 3.0. Si es un 3.0 lo hará mucho más deprisa que si es un 2.0. En mi caso es un 3.0 porque quiero que me lo haga deprisa. Le costará en torno a 3 minutos. Si es un 2.0 pues le costará por lo menos 10. Y ya está. Simplemente lo dejamos trabajar. No hacemos nada más. Que trabaje. Mientras os cuento otras cosas. El siguiente paso que será qué hacer con nuestro pen ya creado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues os he creado. Voy a ver si alguien me ha preguntado alguna cosa. Sí, con 8 gigas es suficiente. No necesitamos más. Yo tengo uno de 32 pero es suficiente con uno de 8 gigas. Incluso con uno de 4 se podría hacer. La gluze seguro es con uno de 4. Bien, tengo este PowerPoint creado. Bueno, lo llamo PowerPoint. En realidad es una presentación que no es un PowerPoint. Es una presentación de diapositivas en la que os indico qué hay que hacer una vez tenemos nuestro pen creado. Nuestro pen arrancable. Cuando termine Rufus. Tengo que apagar mi ordenador y conseguir que ese ordenador arranque desde el pen. No desde el disco duro, sino desde el pen. Esto puede ser lo más difícil de todo. Este va a ser el mayor problema que os vais a encontrar a la hora de instalar Linux. Conseguir que arranque del pen. Sobre todo con las BIOS modernas. En una BIOS que es más antigua va a dar menos problemas. Pero las BIOS modernas son más problemáticas. Tienen más requisitos de seguridad. Y dan más problemas. En general, sobre todo aquí en UNIZAR, nos vamos a encontrar con equipos HP. Y entonces cuando se arrancan vais a ver que os muestra que si pulsáis escape vamos a poder entrar en la BIOS, en el menú de inicio. En este menú de inicio vamos a encontrar varias opciones. Una de ellas va a ser entrar en el setup, en la BIOS. Este es otro modelo de menú y nos dice que pulsando F10 vamos a entrar en la BIOS. Pulsaríamos F10 y entraríamos en la BIOS. En este modelo de BIOS os digo que vais a encontrar infinidad de BIOS y además en función de cada marca, dentro de las marcas, BIOS distintas. Entonces, si tenéis problemas, buscad vuestro modelo en concreto y cómo modificar la BIOS para que arranque desde un USB. En este caso, tendríamos que ir a la pestaña de Advanced y seleccionar Boot Options. Una vez aquí, bueno, este sería otro modelo de BIOS. Aquí tendríamos que ir a System Configuration y aquí a Boot Options también. Una vez dentro de Boot Options, tendríamos que conseguir que arranque desde el USB Storage. Un boot o el USB Storage. Conseguir esto, llegar a activar esto puede ser complicado. Puede ser que tengáis que introducir una contraseña de seguridad, puede ser que tengáis que desactivar el Secure Boot, el arranque seguro. Porque está muy enfocado a Windows. Entonces, han creado esto del Secure Boot para que no arranque con cualquier sistema operativo. Entonces, normalmente hay que desactivarlo. Pero ya os digo que esto es en BIOS modernas. En BIOS antiguas no vais a tener tantos problemas. Este es nuestro objetivo. Que aparezca USB Device Boot. Conseguir que esto nos aparezca. Una vez lo hemos conseguido, guardamos, se reinicia el equipo y si volvemos a pulsar Escape, nos muestra que para obtener el menú de arranque tengo que pulsar F9. Estamos hablando de HP. En otras marcas serán otras teclas y otros menús. Pero al final, más o menos, siempre hay que hacer esto. Esto es otro menú y que nos ofrece arrancar desde... Esto sería ya, una vez pulsado F9, nos dice que arranquemos desde... Podemos arrancar desde el USB. Aquí o aquí. Estas dos opciones serían. External USB Hard Drive o USB Hard Drive. En este caso me detecta la marca que es un Kingston. Seleccionaría eso y ya arrancaría mi equipo. Arrancaría ya la instalación. Os pasaré la presentación. Os diré dónde está para que podáis descargar todas las presentaciones. Bien. Una vez... Esto sería... Ya hemos hecho la primera parte de la sesión. Conseguir arrancar un ordenador con un USB arrancable que acabamos de crear. Que me imagino que ya habrá terminado Rufus. Rufus ya me dice que está preparado y ya mi pen ya está preparado. Con este pen que acabo de crear con Rufus es con el que tendría que hacer el proceso que os acabo de contar. Esto lo cierro y si entro en mi equipo veo que le ha puesto esa etiqueta al pen, kubuntu 21. Y tengo una serie de archivos que no necesito tocar para nada. Lo que tengo que hacer es arrancar con él. Vale. Ya hemos hecho esto. Vamos a ir a la segunda parte. O sea, esto lo hacéis con algún equipo que queráis instalar Linux como sistema operativo. Puede ser junto a un Windows o en exclusiva. Pero eso es la decisión vuestra. Primera parte hecha. Vamos a la segunda parte. Crear una máquina virtual con un Linux. Uno. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es una emulación de un ordenador corriendo dentro de nuestro ordenador. Nos imaginamos que creamos un ordenador dentro del nuestro. Y a ese ordenador le vamos a poder instalar un sistema operativo. El que sea. Porque es un ordenador distinto al que tenemos. Al nuestro. Al nuestro. Al web. ¿Qué se llama? Al hospedador. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un hardware. Es decir, un ordenador físico. Vamos a llamarlo físico. Necesitamos un hardware. Y en ese hardware vamos a instalar el sistema operativo. Ubuntu en este caso. Y si nos da tiempo, Glut también. Para ello, lo que necesito es descargar VirtualBox. VirtualBox. No lo tengo descargado. Lo busco en un ordenador. O sea, en un buscador. Es software libre. Le doy a descargar. Y me ofrece varias opciones. La primera. Lo primero que tengo que hacer es descargar. El programa para Windows. Selecciono Windows Host. Pincho aquí. Y se me descarga. Esta es la aplicación. Y necesito una segunda cosa. Que es complementaria. Que no es obligatoria. Pero que os vendrá bien. Que es el VirtualBox Extension Pack. Que es esto de aquí. Y pincho en este enlace. Y descargo el Extension Pack. Extension Pack. Ya tengo las dos cosas descargadas. Vale. Me voy a la carpeta donde me lo ha descargado. En mis descargas. Y hago un doble clic. Sobre el VirtualBox que me ha descargado. El archivo VirtualBox.exe. Hago un doble clic. Para que se instale. Bueno. Para que veáis lo que es una máquina virtual. Yo estoy corriendo. Lo que estáis viendo ahora. Es un Windows 10. Corriendo dentro de un Linux. O sea. Yo trabajo con Linux. Me he instalado VirtualBox. He creado una máquina virtual. Que es un Windows. Y en esa máquina virtual. Estoy haciendo esto que estáis viendo. O sea. Este Windows. Es virtual. Bueno. Arranco VirtualBox. El instalador. Y que tenemos que hacer. Next. Next. No tocamos nada. Next. No tocamos nada. Next. Y yes. Todo súper difícil. Instal. Se instala VirtualBox. Cuesta muy poquito. Y me dice que haya acabado. Finish. Y ya tengo. VirtualBox aquí. Vale. Lo voy a maximizar. Esto es el VirtualBox que tengo corriendo dentro de mi Windows. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar el Extension Pack. El Extension Pack es una herramienta que nos va a dar compatibilidad con unidades USB y tal. No sé. La verdad es que no es conocida. No se suele instalar. Pero os puede venir bien si queréis utilizar dispositivos USB en vuestras máquinas virtuales. Para instalarlo. Archivo. Preferencias. Extensiones. Y aquí dentro de Extensiones voy a pinchar en este botoncito. En este más. Que voy a buscar en descargas donde tengo mi Extension Pack descargado. Lo selecciono y le digo abrir. Le digo instalar. Y aceptar. Bajo. Hasta abajo. Y acepto. Me dice que ya se ha instalado. Acepto. Y acepto. Ya está. Ya tengo VirtualBox y el Extension Pack instalado. Ya no tengo que hacer nada más. Bueno. Pues. Ahora mismo lo que voy a hacer es cerrar esto. Creo que con este Windows ya no tengo que hacer nada más. Así que lo voy a cerrar. Creo que ya no tengo que hacer nada más. Lo voy a apagar. Es una máquina virtual. Un ordenador. Lo apago. Y ahora voy a trabajar con mi VirtualBox. Corriendo en mi Linux. Porque es exactamente igual que el VirtualBox que tenéis. En. En vuestro Windows instalado. Y que tengo aquí. Esta era la máquina virtual que estaba corriendo ahora mismo. El Windows Curso. Vale. Que me figura ahora como apagada. Que es lo primero que tenemos que hacer. Crear una nueva máquina virtual. No sé si os habéis dado cuenta. Aquí hay un botón de nueva. Pincho en él. Nueva. Y me pide un nombre para esta máquina virtual. Yo lo voy a llamar. Kubuntu Curso. Simplemente eso. Me pregunta dónde quiere guardar los archivos de esta máquina virtual. No lo modifico. Donde me los guarde me parece bien. El tipo de máquina virtual. Hay que seleccionarlo. Yo como le he puesto Kubuntu en el nombre. Él ya sabe que es un Linux y que es un Ubuntu. Vale. Si no. Si instaláis un Windows. Seleccionáis Windows. Si es otro tipo de máquina. Seleccionáis de aquí. En este caso es un Linux. Y dentro de los tipos de Linux. Que ya os he dicho que hay muchos. Selecciono un Ubuntu de 64 bits. Y voy para adelante. O sea. Lo único que he hecho aquí en realidad. Ha sido darle nombre a la máquina. Le doy el nombre. Y pincho en siguiente. Esto ya es un poco más importante. Esto es la memoria RAM que le vamos a asignar a esa máquina virtual. Es decir. Este pequeño ordenador que voy a crear dentro de mi ordenador. Cuánta memoria RAM va a tener. Me da una franja verde. En la que yo puedo mover este. Este botoncito. Y que le indica cuánta RAM le puedo asignar. Yo le voy a asignar 4 GB de RAM. Le podría asignar. Dentro de lo verde. Hasta 11 GB. Porque yo tengo 16. En este ordenador tengo 16. Le voy a asignar 4 GB. Con 4 GB tenéis suficiente. Para Ubuntu. Para Gloof. Con 2 GB. También tendríais. Pero si. Cuanta más RAM le pongáis. Mejor va a ir. Eso desde luego. 4 GB os lo recomiendo. Pero siempre. Sin saliros de lo verde. No os hagáis de lo verde. Porque ya os dice ahí VirtualBox. Que ya pasaros de ahí. No os recomiendo. Vamos a siguiente. Nos va a preguntar. Si queremos crear un disco virtual. Le decimos que sí. O sea. No tocamos nada. Crear. ¿De qué tipo? De este mismo. Por ejemplo. No tocamos nada. No tocamos nada. Siguiente. ¿Esto qué significa? El tipo de almacenamiento. Vamos a crear un disco duro virtual. De un tamaño. Y si le digo que el tamaño es fijo. Si yo le digo 10 GB. Me va a crear un archivo de 10 GB. Pero si le digo reservado dinámicamente. Un archivo de un disco duro de 10 GB. En realidad. En vuestro equipo real. No tiene por qué ocupar esos 10 GB. Si el sistema operativo no los necesita. Y puede ser que solo ocupe 4 GB. Entonces. Aunque le hayáis asignado 10. Si solo ocupa 4 GB. Esa máquina virtual. Solo ocupará 4 GB de vuestro disco duro real. Esto es un poco rollo. Pero. Atajando. Recomendado. Reservado dinámicamente. ¿Cuándo vamos a querer un tamaño fijo? Pues cuando queramos un muy buen rendimiento de la máquina. Queremos que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Le damos un tamaño fijo. Y si no. Reservado dinámicamente. Y así lo dejamos. Vamos al siguiente. Y ahora nos dice. El nombre. Del disco duro que va a crear. Y el tamaño. Del disco duro que va a crear. Fijaos. Que para un Kubuntu. Nos recomienda. VirtualBox 10 GB. Con eso sería suficiente. Le vamos a poner 20 por si acaso. 20 GB. Pero de esos 20 GB. Solo va a ocupar. O sea. Este archivo VDI. Solo va a tener el tamaño. Que necesite. Porque le hemos dicho en el paso anterior. Que lo reserve dinámicamente. Entonces. Aunque le demos 20 GB. Puede ser que solo ocupe 8. Y mientras no añadamos información a ese Kubuntu. El archivo será de 8. Puede ir creciendo. 8 y medio. 9. 9 y medio. Irá creciendo. Conforme añadamos programas. Y archivos. Vale. La creamos con 20 GB. La creamos con 20 GB. Crear. Ya tenemos nuestra máquina virtual creada. La tengo aquí. Kubuntu curso. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en la configuración. Para que vaya mejor. Para ello. La tengo seleccionada. Así en azulito. Y pulso el botón de configuración. Este de aquí arriba. La. El engranaje. Pincho en él. Y veo varias opciones. Voy a pinchar en avanzado. En general avanzado. Y le voy a decir en compartir portapapeles. Bidireccional. Arrastrar y soltar. Bidireccional. Lo dejo así. No pulso en aceptar. Voy a sistema. En sistema veo que tiene 4 GB de RAM. Y si pulso en la pestaña de procesador. Veo los procesadores que le puedo asignar. Mi ordenador tiene 8 CPUs. VirtualBox me lo pone en verde. Que le puedo asignar sin problema hasta 4 CPUs. 4. Ponerle 2. Si tenéis opción y lo tenéis en verde en vuestro VirtualBox. Ponerle 2 CPUs que la máquina irá mucho mejor. Simplemente eso. 2 CPUs. Y ahora en almacenamiento. Tenemos que hacer una cosa. Y es. Introducir. La ISO. La ISO de Kubuntu. Que acabamos de descargar. O que ya habíais descargado. Se la tenemos que introducir en el CD. Dijéramos. En el lector de DVD de este ordenador virtual. Vamos a introducir esa ISO. Entonces. El CD. El lector de CDs o DVDs. Es este. Y ahora ahí no está vacío. Para seleccionar. Pincho en este botoncito de aquí. Este disco azul. Pincho ahí. Y en el menú que se me ofrece. Le digo seleccionar un archivo de disco. Lo voy a buscar. Voy a buscar. Mi Kubuntu. Dónde está. Vosotros lo tendréis en descarga. O en el escritorio. O. A ver yo dónde lo tengo. Que ahora no me acuerdo. Bueno. Yo como lo tengo aquí. Lo selecciono. Lo voy a seleccionar aquí directamente. Y ya está. Ah sí. Lo tengo aquí en descargas también. Si os ponéis aquí. Aquí me pone la descarga. Vale. Entonces le voy a introducir como un CD. En esta unidad. La ISO de Kubuntu. Y ya no hay que hacer nada más. Ahora sí que pulsamos en aceptar. Una pregunta. Bueno. Una cosita más. Una puntualización. Para los abezados. La red. La red. La red la va a coger directamente de vuestro ordenador. Haciendo un alt. Si tenéis curiosidad. Lo tenéis. Lo podéis mirar. Y hay más opciones. Pero lo vamos a dejar en NAT. Y así vuestra máquina virtual tendrá red. Internet. Acepto. Y ya está. Ya la tengo configurada. Voy a ir a iniciar. ¿Y qué hago con esto? Arrancarla. La voy a arrancar. Tengo esta primera. Este primer menú. Que es de Kubuntu. Pulso en el intro. Porque si no va a tardar 30 segundos en arrancar. Para que me arranque el CD de Kubuntu. Y esta ventana que tenéis aquí. Es. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Esta es mi máquina virtual. Es un ordenador virtual. Que está corriendo dentro de mi equipo. Bien. Llegamos al menú de instalación de Kubuntu. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el idioma español. Lo seleccionamos aquí. Pulsamos en inglés. Bajamos un poquito hacia abajo. Bajamos hacia abajo. Y después del inglés está el español. Pulsamos español y se nos traduce todo ya. Tenemos dos opciones. Una sería probar Kubuntu. ¿Qué hace esto? Pues nos abre un live que se llama. Para que podamos ver cómo es Kubuntu sin instalarlo. Lo veríamos. Podríamos ver cómo funciona. Lo bonito que es. Si nos gusta. Y sin que se instale en nuestro equipo. O bien lo podemos ir a instalar directamente. Pues nosotros lo que queremos es instalarlo. Pinchamos en instalar Kubuntu. Ese pedazo de botón gordo. Bueno. Ahora no sé si os pasa lo que a mí. Pero mi VirtualBox. La ventana de VirtualBox se me queda pequeña. Con respecto a la pantalla de Kubuntu. Entonces para poder ver hacia la derecha. Los botones que tengo aquí a la derecha. Que no se me ven. Voy a hacer lo siguiente. Pulsar en este botón de aquí. Que pone More Actions for this window. Este botoncito que está encima de Kubuntu. Y aquí le voy a decir. Maximice. Y una vez maximizado. Lo que hace es correrse hacia la izquierda. Y ya puedo ver la parte derecha. De este instalador. Que es lo que me interesa. Aquí a la izquierda lo único que tengo. Pues son los distintos pasos que va siguiendo. Vamos hacia adelante. Vamos a continuar. Me pide que teclado uso. Pues el teclado español. Continuar. Esto es muy importante. Qué tipo de instalación quiero. Si quiero una instalación normal. Si quiero una instalación mínima con poquitas cosas. La vamos a querer normal. Le vamos a decir que nos instale actualizaciones a la vez que instala. Y le vamos a decir además. Vamos a seleccionar esto. Que es para que instale programas de terceros. Que en realidad son drivers principalmente. Sobre todo para tarjetas gráficas. Y para tarjetas de red. Y que nos pueda detectar todo nuestro hardware correctamente. Entonces seleccionamos esta opción. Nada más. Continuar. Vamos. Avanzando. Empieza a trabajar. Nos hace otra pregunta muy importante. ¿Qué queremos hacer? O ¿dónde queremos concretamente instalar Kubuntu? No nos complicamos. Guiado. Utilizar todo el disco. Es una máquina virtual. No queremos hacer nada raro. Guiado. Utilizar todo el disco. La opción por defecto. Le digo instalar ahora. Me dice que va a escribir en ese disco. Y que lo va a formatear. Entonces es peligroso. Y me pide permiso. Le digo continuar. Me pregunta. ¿Dónde estoy? Pues el que esté en España. Pues que seleccione España y su región. O si estamos en otro sitio. Pues si estás en Ecuador. Pues seleccionas esto. O si estás en México. Seleccionas tu franja horaria. El que esté en España. Pues selecciona España. Y le damos a continuar. ¿Qué tenemos que crear? Un usuario y una contraseña para nuestro usuario. Yo voy a hacer una que sea fácil para mí. Porque normalmente lo uso así. Y lo que es importante. Por favor. Esta máquina que la vamos a usar. Acordaos de esta contraseña. No pasa nada porque le pongáis un 2, 3, 4. No pasa nada. Es una máquina virtual. Y lo que tenéis dentro. No tiene ningún valor. Pero sobre todo acordaos. Que no se os olvide la contraseña de esta máquina. Porque pasa mucho. Y le va a dar este nombre. Que nos da igual. Pues este mismo. Le decimos que cuando arranque Kubuntu. Que nos pida la contraseña. Podríamos decirle que no la pida. Le dejamos para que sí que la pida. O sea. Usuario. Usuario. Contraseña. Confirmar contraseña. Y nada más. Continuar. Y ahora ya comienza la instalación. Así de difícil es instalar un Linux. No hay que hacer nada más. Con esto ya está todo hecho. Ahora se va a instalar. Y quizás me pregunte alguna cosa más. Pero ya no hay que hacer nada más. O sea. Es súper sencillo. Esto le cuesta un poquito. Porque tiene que crear. Pues el sistema. Toda la instalación. Y cuando haya terminado. Pues tendremos un ordenador. Una máquina virtual. En la que podemos trabajar. Y hacer nuestras pruebas. Y lo que nos interese. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ya veo que Jorge os está ayudando. Sí. En la BIOS. Si queremos utilizar VirtualBox. Muchas veces hay que utilizar. La virtualización. Hay que activar en la BIOS. La virtualización. Como ya os digo. Cada BIOS es distinta. Buscad en internet. Cuál es vuestro modelo de BIOS. O por lo menos vuestra marca. De ordenador. Y con vuestra marca. Y preguntando. Cómo activar la virtualización. Os dirá. A qué menú de la BIOS tenéis que ir. Simplemente lo activáis. Y esto os permitirá. Crear máquinas virtuales. Porque hay que darle una serie de instrucciones. Al. Al procesador. Para que sea capaz de correr máquinas virtuales. Todos los procesadores normales. Modernos. Son capaces de hacerlo. Se activa en la BIOS. En vuestra configuración. Determinada. Y ya está. Os lo busquéis en internet. Y solucionado. Se colgará. Se colgará. Sí. Este. Este vídeo. Lo estoy grabando. Se colgará en. En YouTube. Lo podréis ver. Pondré el enlace aquí. En la página de Osluz. Y mientras se me instala. La máquina virtual. Vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno. Ya se van a. Ya vamos a llegar a los 45 minutos. Lo siento mucho. Me he enrollado más de lo que debía. Mientras se instala la máquina virtual. Os voy a repasar. Lo que es el contenido del curso. Estamos en la primera sesión. La segunda sesión. O sea. Las sesiones van a ser quincenales. Cada viernes. A las 13 horas. Será. La sesión. Haremos una sesión. Menos. El 24 de marzo. Porque el viernes. Tenemos fiesta. En la Universidad de Zaragoza. Entonces. En vez de hacerlo el viernes. Lo haremos el jueves. Las sesiones. Pues en la segunda. O sea. Dentro de 15 días. El 11 de febrero. Veremos el entorno de gráfico. Entraremos en el Kubuntu. Veremos cómo se personaliza. Y veremos instalación de aplicaciones. En la tercera. El administrador de archivos. Un poquito de terminal. Algo de comandos básicos. Bueno. Ya estaréis muy avanzados. En la cuarta. Veremos cómo instalar. O sea. Cómo imprimir en Linux. Ver cómo se instalan impresoras. Veremos con unos editores de texto. Crearemos textos. Para poder imprimirlos. En la quinta. El 24 de marzo. Veremos un poquito. El paquete de ofimática. LibreOffice. Es un sustituto ideal. Para el Office. De Microsoft. Y que os recomiendo plenamente. En la sexta sesión. Veremos algo de gestión de usuarios y grupos. Esta es un poco técnica. En la séptima. Vamos avanzando. Y veremos cómo instalar Windows. Junto a un Linux. O viceversa. Es decir. Si tenemos un equipo. Tenemos un Windows. Y queremos hacer. Instalar un Linux. Junto a él. O si tenemos un Linux. Y queremos instalar Windows. Veremos cómo se hace. En la octava. Veremos. Cómo se instalan. Programas de Windows. En Linux. Utilizaremos Wine. Y a lo mejor. Algún otro. Que nos. Son. Utilidades. Que nos permiten. Instalar. Programas de Windows. Y las dos últimas. Pues son unos anexos. En los que. Lo que vamos a hacer. Es tocar terminal. Para el que se quede con ganas. Y al que le guste. Y quiera. Pues que las. Que se apunte. O sea. Que se apunte. Que se conecte. Y ya está. Y el que no. Pues no hace falta. Y si hay alguien. Que solo quiere. Conectarse a una en concreto. Pues que se conecte a esa. Sentiros libres. De hacer lo que queráis. En la primera. En la novena sesión. Que es el primer anexo. Veremos el uso de las. De las copias. Cómo copiar. Documentos. Carpetas. Etcétera. Empaquetarlos. Comprimirlos. Etcétera. Y en la última sesión. Vamos a ver. Cómo programar tareas. Centrándonos. En el uso. De la herramienta Chrome. Eso será. El. El programa del curso. Y las distintas herramientas. Que vamos a ir viendo. Os recuerdo. Que todas las sesiones. Serán a la una de la tarde. Yo creo que es una hora. Que. Bueno. Los que son alumnos. Pues muchos han terminado. De las clases. Bueno. La gente ya se ha liberado. Un poco de sus. Quehaceres. Habituales. Y. A ver qué tal voy. Bueno. Esto. Se sigue instalando. No pasa nada. Lo podemos. Dejar trabajar. Lo que voy a hacer mientras. Es crear otra máquina virtual. Porque puedo. Ahí se está instalando. Kubuntu. Y yo mientras. Puedo ir. A mi pantalla. De virtual box. Y voy a crear. Una nueva. Una nueva máquina virtual. Que la voy a llamar. Gluzzcurso. Por ejemplo. Gluzzcurso. En la que voy a instalar. Gluzz. Gluzz. Es. Una distribución. Que. Hace muchos años. Creó. La universidad de Zaragoza. Y que. Hemos estado actualizando. Con unos compañeros. Unos chavales que tuve. De prácticas. Etcétera. Hemos. Actualizado. Un poco. Y seguro que os gusta. Lleva un escritorio ligero. XFCE. Y muchas aplicaciones. Os la recomiendo. Cuando le he metido el nombre. Virtual box. No ha sido capaz de saber. Si es un Windows. O si es un Linux. Yo le digo que es un Linux. Y que es un Debian. De 64 bits. Le digo eso. Voy a siguiente. La memoria. Le voy a dar otros 4 gigas. Que me cree un disco. Que me lo cree. Siguiente. Reservado dinámicamente. Todo esto ya no lo sabemos. Me dice que con 8 gigas tendría suficiente. Le voy a poner 15. Podría crearla con 8. Pero le voy a poner 15. Por si acaso. Le doy a crear. Y ya tengo mi máquina virtual creada. Hacemos lo mismo que antes. Voy a configuración. Voy a avanzado. Habilito. El bidireccional. En el portapapeles. Y en la rastrear y soltar. En sistema. Veo que tiene 4 gigas. Y en procesador. Le voy a poner. Dos CPUs. Porque las máquinas virtuales. Van mejor con dos CPUs. Que con una. Con una. Puede ser que os vaya lenta. Pero con dos CPUs. Os irá bien. Si disponéis de ellas. Claro. Y en almacenamiento. En este disco. Lo que voy a hacer. En este lector de CDs. Le tengo que introducir. El CD. De Gluz. Que habéis descargado antes. De soft libre. Pues vamos. A seleccionar. En este botón azul. Seleccionar. Un archivo de disco. Y de vuestro. De vuestro escritorio. De vuestra carpeta de descargas. Seleccionáis. El archivo Gluz. Yo lo tengo aquí desplegado. Y tengo aquí. Mi. Mi archivo Gluz. Y ya está. Ya tengo. Mi nueva máquina virtual. Creada. Voy a ver si me ha terminado. El Kubuntu. Le cuesta un poquito. Bueno. Yo me había comprometido. A hacer. Las sesiones de 45 minutos. La primera ya. Me he pasado. Si alguien necesita irse. Que se vaya. Sentiros libres. Se está grabando. Lo que os perdáis. Lo podéis ver en. En YouTube. Lo que voy a hacer ahora. Es terminar de ver Kubuntu. Voy a instalar las West Additions. Y voy a instalar Gluz. En la máquina virtual. Que acabamos de crear. Os cuento mientras que son las West Additions. Las West Additions. Son los drivers. Sobre todo de vídeo. Y de red. Y algún driver más. Que da VirtualBox. A estas máquinas virtuales. Ya sabéis que cuando instalamos un sistema operativo. Por ejemplo. Voy a instalar. Pues antes pasaba mucho. Ahora pasa menos. Los sistemas operativos son más completos. Pero cuando instalabas un sistema operativo. Pues instalabas a lo mejor. Yo que sé. De una impresora. Y tenías que buscarle el driver. Porque no estaba el driver de la impresora. O de un teclado. O de un ratón en especial. Tenías que buscar los drivers. De ese elemento hardware. Bien. Pues las West Additions. Son los drivers. De el ordenador. Que nos crea el. VirtualBox. Entonces. Esos drivers hay que instalarlos. Y os voy a enseñar. En un momento. Cómo se instalan. Súper sencillo. Lo instalaremos en Kubuntu. Y luego en Gloop. Si nos da. Si hoy se queda alguien. Pues los instalaremos también. Ya le tiene que quedar poco. Para que termine. Alguna pregunta. Nos va informando. Dijéramos que nos informa Kubuntu. En su instalación. Pues de una serie de cosas. La ayuda. Los usuarios. La accesibilidad. Para la pantalla. Las herramientas. Que vienen incluidas. Con Kubuntu. Yo. Me resulta. Una. Una distribución muy amigable. Es muy bonita. Tiene muchas herramientas. Y yo creo que. Que os va a gustar. Luego. En su equipo. Cada uno. Que se instale lo que quiera. Nos dice que ya ha terminado. Y nos pide permiso para reiniciar. Le digo reiniciar. Y se reinicia la máquina virtual. Me dice que quite el USB. Es que esto es exactamente lo mismo que haría en un ordenador. Que quite el USB y que pulse intro. Pues pulso intro. Virtualbox le quita el disco. No tenemos que hacer nada más ahí. Más que pulsar intro. Y ya arranca la máquina virtual con el sistema instalado. Ya veis que no tiene ningún misterio. Se pueden hacer muchas cosas. Pero si no quieres hacer. No hace falta nada. Mi usuario Gloof y mi contraseña. Introduzco la contraseña que hemos creado en la instalación. Le doy al intro. Y arranca el sistema operativo. Es un plasma creado por KDE. ¿Vale? Esto es mi Kubuntu. Si yo lo maximizo. Veis que se me queda aquí en una pantalla pequeñica. ¿Eh? Pues vaya. Que pequeñico que es esto. Pues. ¿Qué tenemos que hacer? Instalar las West Additions. No vamos a ver nada más. Para ello. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir. Estamos. Estamos. Aquí en la pantalla de Kubuntu. Y en este menú que nos ofrece Virtualbox. Pulsamos en dispositivos. Y le decimos que nos inserte una imagen de CD de las West Additions. La última opción de dispositivos. Insertar imagen de CD de las West Additions. Pincho en él. Se me inserta la unidad. Se me abre este desplegable. Le digo montar y abrir. Y ahora me ha abierto lo que hay dentro del CD. Y voy a seleccionar este archivo autorun.sh. Este. Que está dentro de este disco con las West Additions. Botón derecho sobre él. Botón derecho. Y le digo ejecutar en console. Esta opción. Ejecutar en console. Pincho en él. Me pide mi contraseña porque va a instalar un programa. Esto es por seguridad. Me pide mi contraseña. La tecleo y le doy en aceptar. Y ya me instala las West Additions. Me dice una serie de cosas. Y lo principal es esto. Que los módulos van a ser reemplazados. No serán reemplazados hasta que el sistema sea reiniciado. Me dice que pulse el intro para cerrar esta ventana. Pulso intro. Y lo vamos a reiniciar. Esto lo puedo cerrar o no. Me da igual. Pulso en mi botón. Lanzador de aplicaciones. Y voy a la opción de reiniciar. Apagar. No. Reiniciar. Pulso reiniciar. Le digo aceptar. Y se reinicia mi máquina Kubuntu. Entonces se está apagando. Se volverá a encender. Arranca. Le cuesta muy poco. Va dando unos mensajes que no tenéis que hacer caso. Y ya me pide mi contraseña. Le doy al intro. Y aquí tengo mi Kubuntu. Y decimos. Bueno. Y aquí en que se nota que hemos instalado las virtual. Las West Additions. Perdón. Bueno. Pues simplemente lo único que tenemos que hacer es. En mi ventana. Le doy a restaurar. Y ahora le doy a maximizar. Y paso a tener un sistema que se ve en pantalla completa. Y ahora le doy a maximizar. ¿Vale? Hemos instalado el driver de vídeo. Y esto nos permite ver el sistema de pantalla completa. Y ya tenemos nuestro Kubuntu instalado para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con él? Nada. Lo apago. Y voy a instalar Glove en la otra máquina virtual. Le digo apagar. Aceptar. Y que se apague la máquina virtual. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Glove. Es simplemente para que veáis otra instalación de otro Linux. Que es un poco distinta. Pero que al fin y al cabo será más o menos lo mismo. Tenemos este Glove Curso que hemos creado mientras instalaba Kubuntu. Le digo iniciar. Y arranca el menú para el instalador de Glove. Si dejáis. Si no movéis esto. Os arrancará un live. Es decir. Una máquina virtual en la que vais a ver cómo es Glove. Pero sin instalarlo. Si queréis instalarlo. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Start Installer. Pues pulso en Start Installer. Voy al Intro. Bueno. Me he desplazado con los cursores arriba y abajo. Lo primero que me pide es el idioma. Está en inglés. Aquí voy a pulsar la S. Para que me baje hasta la S. Y aquí selecciono Spanish. Continúo. La ubicación. Aquí podéis seleccionar vuestra zona horaria. Esto es para las zonas horarias. Seleccionáis vuestra zona horaria. Yo voy a dejar España. Voy a continuar. Este es el teclado que vamos a utilizar. Yo uso el español. Continúo. Se está cargando los componentes del sistema. Me ha detectado la red. VirtualBox se va a encargar de darle conexión de red a esta máquina virtual. No nos tenemos que ocupar de nada. Si esto lo hiciéramos en un equipo real. Sí que tendríamos que preocuparnos de conectarnos a nuestra red. Si es a nuestro router wifi de casa o si es a nuestra red cableada en el trabajo o en casa o lo que sea. Tendríamos que configurar la wifi o el DHCP, la IP fija, estática, lo que sea. Pero igual que lo tendrías que hacer en un Windows. Exactamente igual. Bueno, me pide un nombre para la máquina. Yo lo voy a llamar Glove porque tengo poca memoria y así me tengo que acordar de pocas cosas. En nombre de dominio no tengo que poner nada. Continúo. Ahora me pide mi clave de superusuario. Os voy a poner una que recuerde, acordaos. Una que os vayáis a acordar. Súper fácil. Me da igual que pongáis un 2, 3, 4 o lo que sea. No pasa nada. Lo tenéis que poner en las dos cajas. Ponéis la misma clave y vais a continuar. Me pide el nombre completo para el usuario. No me complico. Glove. El nombre de usuario. Glove también. Y me pide una contraseña para este usuario. Para Glove. No para el superusuario. Sino para este usuario. Pues le pongo la misma. La verdad es que le pongo la misma contraseña. Que para el superusuario. Pongo la misma en las dos cajas. Y voy a continuar. Me pregunta mi zona horaria cuál es. Le digo que es la de la península. Vamos a Zaragoza. Y ahora me está detectando los discos. Y va a ver qué discos tengo para instalar. Me dice que si quiere utilizar todo el disco. Le digo que sí. Guiado a utilizar todo el disco. Me puedo complicar mucho, pero no quiero. Guiado a utilizar todo el disco. Este es mi disco. Un disco de 16 gigas. Que es el que hemos creado. Continuar. Me da varias opciones. Y la dejo por defecto. Todos los ficheros en una sola partición. Voy a continuar. Si me dice lo que va a hacer. Si estoy conforme. Le pulso en continuar. Que sí que es. Y aquí sí que tenéis que hacer algo. Porque me dice. Se va a hacer todo esto. Dice. ¿Desea escribir los cambios en los discos? Por defecto me dice que no. Yo le digo que sí. Porque si no, no era nada. Entonces le digo que sí. Doy a continuar. Y comienza la instalación de Blue en el sistema. Bueno, pues lo vamos a dejar que se instale. Voy a ver mientras si hay alguna consulta. El canal de YouTube. Si buscáis Osluz en YouTube. Ahí está el canal. Lo puedo buscar en un momento. Voy a buscar el canal de YouTube. Ok. Este canal. Copio el enlace. Y os lo colgo aquí. Es el canal de YouTube. De otras maneras lo pondré también en la publicación web. También pondré el enlace. Me dicen también que LibreOffice que está muy bien. Os puedo asegurar que es más que suficiente para casi cualquier persona que no haga un uso súper exhaustivo. Que yo creo que no lo hace nadie de este mundo de las herramientas de Office que son exageradísimas. Entonces son unas herramientas de escritorio súper útiles que van bien, que son compatibles, que son de estándares abiertos. Es decir, nos van a crear unos documentos con unas extensiones que están estandarizadas, que no son extensiones propietarias, como son los .docx, o como son los .xlsx, o los .ppts, o cosas así. Esas son extensiones propietarias. En cambio, los archivos que nos va a generar LibreOffice son .odt, o ds, o dp, que son estándares abiertos y que están supervisados por entidades internacionales y aprobados por esas entidades. Entonces vamos a trabajar con unas herramientas que además de gratuitas son buenas y que os van a ser más que suficientes. Hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar en Linux, pero que también las podéis utilizar en Windows. Quiero decir, LibreOffice lo podéis instalar en vuestro Windows sin ningún problema. Y vais a sustituir el Office, Microsoft, y os vais a sentir súper cómodos. Hay otras muchas herramientas, por ejemplo, aquí, como sustituto de Photoshop, o OBS para hacer las emisiones, o el Shotcut para hacer edición de vídeo. O sea, tenéis herramientas para todo. Desde, si Linux se usa muchísimo a nivel profesional es porque es una buena herramienta. Tened en cuenta que el 100% de los superordenadores del mundo utilizan Linux, el 100%. No hay ninguno que use otra cosa, ni un Windows, ni nada. Todos usan Linux, una versión u otra. Bueno, me pregunto ahora aquí que si quiero utilizar una réplica de red. Esto es un sitio a donde conectarse para que obtenga actualizaciones. Le digo que sí, porque tengo red, si no tuviera red le diría que no, y no pasaría nada. Pero como tengo red le digo que sí, que se conecte a uno de España, porque estoy en España y lo tengo más cerca. Puedo seleccionar DevDebian, pero también tenéis uno en Unizar, si queréis. SoftLibre.Unizar.es, que es de donde hemos descargado el Blue. Pero lo podéis dejar en DevDebian, no hay ningún problema. El que queréis, yo lo dejo en DevDebian. Vamos a continuar. El Proxy, no hace falta configurar nada, continuar. Y sigue instalando cosas. Lo que os decía era que el 100% de los superordenadores, por ejemplo este que hay en Barcelona, el Mare Nostrum, todos los más rápidos del mundo utilizan Linux. Los servidores en los que corren las páginas web, donde están alojados los almacenamientos, etcétera, son casi todos Linux. Entonces, por algo sea. Me pregunta si quiere instalar el arranque group. Le digo que sí, continuar. Y me pregunta que dónde. Bueno, pues aquí, en barra dev, barra sda. No le voy a introducir el dispositivo manualmente, sino en barra dev, barra sda. Le digo continuar. Vale. Bueno, y ahora os voy a dar un enlace. Os voy a dar un enlace. Que es este. Que es donde podéis descargar unos cuantos tutoriales que he creado para esta sesión. Lo pongo aquí en el chat. Sí, puedes instalar en cualquier partición, puedes instalar la máquina virtual. Un PDF libre, ¿cuál sería? Para leer PDFs, pues sin ningún problema con el Firefox. Puedes leer PDFs estupendamente y seguro que lo haces todos los días. Y si quieres editarlos, con el propio LibreOffice los vas a editar, sin ningún problema. PDF libre, mareaje de los trigo. Me pregunta eso. Bueno. Vamos a ver qué tal vamos. Con la instalación. Vale, ya se ha terminado de instalar. Le digo continuar. Está terminando la instalación. Y vamos a tener que hacer lo mismo en Gloof que lo que hemos hecho en Kubuntu. Es decir, tenemos que instalar las West Additions. Las West Additions las tenemos que instalar en todas las máquinas virtuales que queremos. Si queremos tener una pantalla grande, que se vea bien, pues vamos a tener que instalar las West Additions. En Windows también hay que instalarlas. Está finalizando ya la instalación. Bueno, me he enrollado muchísimo. La verdad es que instalar máquinas virtuales, veis que es un proceso que cuesta un poquito. Lleva un rato y se instala en un sistema. Y bueno, me he pasado de presupuesto. Ya está arrancando Gloof. Ya está arrancando. Este tiene otro entorno de escritorio. No es KDE, es XFC. Es más ligero. Es decir, tiene menos requerimientos de hardware. Me pide mi usuario y mi contraseña. Y lo introduzco. Como esta está personalizada para la universidad, pues tiene un fondo de escritorio de la universidad. Bien, ¿qué tenemos que hacer para instalar las West Additions aquí? Pues aquí tengo una carpeta de West Additions que si le hago un doble clic me pregunta cuál es el gestor de archivos que quiero abrir. Me da por defecto Tuner, pero tengo otro que me gusta más, que se lo tengo que escribir porque todavía no he terminado esto de depurar. Escribo Dolphin y le digo aceptar, y le digo aceptar, y me va a abrir Dolphin, que me gusta mucho más. Vale. Pues una vez estoy aquí, tengo unas instrucciones para ver cómo se instala esto. Vale. Me dice que tengo que insertar la imagen del CD de las West Additions. Pues voy a dispositivos, insertar imagen de CD. Ya está insertado. Y ahora tengo que, desde una terminal, ejecutar estos comandos. Ya os he dicho que no quería utilizar la terminal, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces aquí escribo terminal. ¿Qué era eso? Simplemente empiezo a escribir. Me ofrece ya la terminal. Y aquí lo que tengo que escribir era su menos e introducir mi contraseña. Y una vez he introducido esta contraseña, tengo que ir a esta carpeta. ¿Esta carpeta cuál es? A ver si lo puedo ver aquí. Barrajón, barra club, barra de estado, West Additions. Hago un control C. Voy a la terminal. Le digo CD. Botón derecho. Pegar. Y ya estoy dentro. Y aquí lo que tengo que hacer es un punto barra, West Additions.sh. Le doy al intro. He puesto punto barra. Punto barra y el nombre de este archivo. Punto barra West Additions.sh. Y me instala las West Additions. Se puede instalar de otras maneras. Pero esta es la que hemos preparado aquí en la distribución para que sea un poquito más sencillo. Porque si no nos daba algún problema. Entonces se están instalando. Me vuelve a decir que hay que reiniciar. Entonces reiniciamos. Esto lo cierro. Pulso en el menú. Voy a este botón que es el de apagar. Le digo reiniciar. Se reinicia. Es un Debian. 64 bits. Está basada en Debian. Kubuntu está basada en Ubuntu. Y Ubuntu está basado en Debian. O sea que son primas hermanas estas distribuciones. Me vuelve a pedir el usuario y la contraseña. Y lo único que tengo que hacer es restaurar la ventana y maximizar. Y ya se me ve en pantalla grande. Que es lo que buscamos. Ya tengo un bonito Linux para probar. Bueno. Hemos creado dos máquinas virtuales. Podéis crearos las que queráis. Podéis instalaros las distribuciones que queráis. Nosotros el curso lo vamos a hacer con Kubuntu. Guardar esa. Y la próxima sesión trabajaremos con Kubuntu. Y no quiero nada más. No quiero deciros nada más. Si nuestra máquina... Me pregunta Antonio Vieto. Que si en nuestra máquina tenemos un arranque Windows o un SSD. ¿Mejor instalar todo esto en el HD? Pues no te va a arrancar desde el HD. Lo que tendrías que hacer es una partición en el SSD. Ah, los ficheros. Los ficheros sí. Los ficheros sí que los puedes. Exacto. Los ficheros sí que los puedes instalar en el... Ah, los discos virtuales. Clarísimamente. Los echas al HDD y ya está. Sin ningún problema. Claro. Y ahí creas todas las máquinas virtuales que quieras. Como les damos el espacio dinámico. El disco es dinámico. Les puedes dar el tamaño. Se le puede dar 50 gigas. Y así solo te va a ocupar el espacio que realmente utilice. O sea, si les das 50 gigas y te ocupan 8. Pues 8. No pasa nada. Si queréis podemos ver en estas máquinas. Que las tengo aquí creadas. El Kubuntu en realidad ocupa 9,7 gigas. Que es esto de aquí. Y el Glove que acabamos de crear ocupa 9,3. Con los 8 que decía hubiéramos hecho corto. Eso es lo que ocupa. Estas carpetas que es donde están los archivos de las máquinas virtuales. Y bueno, ya no quiero ser más pesado. Si no hay más preguntas. Acabamos, desconectamos. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Espero que os haya gustado. Que os sea de utilidad. Y nos vemos el próximo día. Que es el día 11 de febrero. A la una en este mismo enlace. Dejo de compartir. Incluso me voy a callar. Porque ya os habréis cansado de mí. Adiós. 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 Adiós.